El Consejo del Gobierno Regional de Lima entregó una moción de reconocimiento a la presidenta de obra oral Rosa Elena Balcázar Guevara por haber ganado el Premio Nacional Mujer Emprendedora 2016 en la categoría de Asociatividad. El reconocimiento se desarrolló en la sesión de Consejo Regional donde los consejeros de las nueve provincias que conforman el Gobierno Regional de Lima por unanimidad aprobaron dicha distinción. En este caso tenemos dos mujeres emprendedoras que han dado el concurso que ha hecho Sierra Exportadora. En el caso de la arquitecta Luceliana Balcázar Guevara, que es conocida por su interés en promover el turismo, la gastronomía. La hemos visto en los últimos años organizando los rallies deportivos en Guevara, en Huacho. Y en toda la serranía de nuestra región, con marcado éxito y con los principales corredores que incluso aquí en Huacho hemos premiado. Moción de reconocimiento a la arquitecta Roselina Balcázar de López, guancho 27 de abril del 2016, visto el pedido del consejero regional por la provincia de Guadalajara, señor Miguel Ángel Mupárez Lemi, por lo cual solicita la aprobación de una moción de reconocimiento para la arquitecta Roselina Balcázar de López, presidenta de Ahora Guadalajara, por haber obtenido el Premio Nacional Mujer Emprendedora 2016, organizado por el programa Sierra Exportadora. El Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima, considerando que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima reconoce los méritos de los más notables e ilustres hombres y mujeres que en vida han logrado importantes triunfos dejando en acto el nombre de nuestra región. Que la arquitecta Roselina Balcázar de López, presidenta de la Asociación de Ateles, Restaurantes y Afines de Guadalajara, ha obtenido el Premio Nacional Mujer Emprendedora 2016, organizado por el programa Sierra Exportadora, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Río. Que la arquitecta Roselina Balcázar de López obtuvo el primer lugar en la categoría de fomento a la asociatividad por su destacada participación como empresaria a cargo de su hotel turístico, Las Dales, el cual ha sido sede de diversos eventos importantes de carácter nacional. Que este logro realza a la mujer de nuestra región, reconociendo su capacidad de emprendedora como mujeres esforzadas que han logrado posicionarse en el mercado competitivo, generando identidad, compartiendo sus experiencias y apoyando en la creación de conciencia de sus propios logros. Por lo expuesto, el Consejo Regional de Lima acuerda, artículo único, expresar, a nombre de las nueve provincias del Gobierno Regional de Lima, su más cálido saludo y felicitación al arquitecta Roselina López, Balcázar de López, por haber obtenido el primer Premio Nacional Mujer Emprendedora 2016, organizado por el programa Sierra Exportadora, en el que ocupó el primer lugar en la categoría de fomento a la asociatividad, firmado, Presidente del Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima. Aplausos que nos impacta mucho en un compromiso social, es trabajar con Dios por la hospitalidad. Nuestra asociación de ahora, Guarán, forma parte de los sistemas internacionales que ha tenido bien integrar a muchos empresarios que hoy día suman con el único propósito de hacer las alianzas público-privado para poder lograr el agradecimiento de cada una de nuestras provincias. Si bien es cierto, hoy Guarán ha sido elegido y que Guarán es enmarcada dentro de nuestra región Lima, conformada por nueve provincias, estamos muy comprometidos en continuar nuestra gran labor. Y de sumar con ustedes, queridos consejeros regionales, de poder compartir y replicar esa experiencia que hoy ha sido muy exitosa en esta provincia, de poder ser nosotros esas guías o esas experiencias exitosas a seguir en cada una de sus respectivas jurisdicciones. Quiero aprovechar y agradecer de forma muy especial al consejero regional de Guaula, gran amigo, señor Miguel Ángel Montalegro, la distinción, con el que he tenido muchos años de trabajo. No hemos trabajado un año, hemos trabajado más de 18 años con la provincia de Guarán. De la misma manera, el consejero regional de Guarán, doctor Casas, que también en esos últimos años ha estado bastante comprometido con el desarrollo turístico de nuestra provincia. Junto a ella también se reconoció a Sally Rocío Mejía Cayetano, mujer emprendedora de la comunidad de Pacho, provincia de Guaula, por haber obtenido el segundo lugar en el Premio Nacional Mujer Emprendedora en la categoría de Emprendimiento Familiar. Es la primera vez que mujeres emprendedoras de la región Lima tienen tan alta distinción otorgado por Sierra Exportadora.